Estamos con un nuevo video para el canal Y esta vez Como ven estoy con mi hermanita Gavita Papi, muestra Gavita Como ven ya cumplimos como 11 meses Sacó la lengua Sacó la lengua, sacó la lengua Están mirando por allá Pero Pero Aquí miren Miren este muñeco que me regalaron Eso si esta bueno Lo malo es que La cámara se ve muy mal Lo grabo Para ustedes Es un video para ustedes Saluda Booty Dijo hola Pero no esta muy timido Se va Pero tambien hay otro muñeco que me regalaron Es Buzz Lightyear Y mas allá Hola 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 amiguitos del canal Bueno El se tiene timido Pero bueno Voy a buscar otro muñeco que les tenga el check El ¿Recuerdan que todos Todos? Quieren un forky De Steven A Pero Tengo un forky es igual que la película solo que es un poquito pequeño como la película pero que es así con una cuerdita y todo hasta hay un muñeco pequeño de Woody y un muñeco pequeño de Buzz 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 y un muñeco de Capitano América de Marvel de Star Wars o Star Wars o Star Wars o Star Wars pero también otra cosa de mi hermanita Gaviota ahora aquí está ¿dónde está Gaviota? ¡aquí está! no me das tanto la cámara ¿sí? no me das tanto la cámara sí, pero bueno aquí está Gavita ¿y qué estás haciendo? Gavita Gavita no te limpies con la pillana que la vuelve nada pero sí, pero mi hermanita como tiene 11 meses necesita pañales hola ahora sí saluda casi ya está terminando el video Woody hola no te muestres así así es muy cómico pero bueno hasta pronto amiguitos